Este es nuevo Este como se llama? Se llama El Cazador El Cazador Se llama El Cazador Ya le pusieron un nombre con bastante nombre El Cazador Con cuantos años cuenta este? Tiene tres años Tres añitos? Un avecito Ha cumplido tres años Es un favor y cartel Yo espero mucho de él Porque es hermanito del forastero De allá de San Rafael Y esos caballos Son muy buenos Entonces este es hermanito del forastero De que? De padre? De madre no De otra yegua Este es el caballito Este es nuevo Que tenemos Toñito con él? Tres semanas Tres semanas apenas? Se mira muy bien Si Y pues Vamos a ver que sale con él Necesito que los trenes Si Para noviembre quiero jugar Con el favor de Dios Quiero darle el tiempo que Que se aclimate Que se aclimate y que traiga la cuida Porque no hay que jugarlo nomás Por jugar No 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 la verdad Siempre tienes que darle el tiempo Que merece el caballo El tiempo que necesita Para avanzar? Si todavía Si que se adapte pues porque Como vienen del traque No 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 saben mucho Ahí vienen medios Para los mejores resultados Si Bueno y ahorita que estamos platicando contigo Pero tú cuánto tiempo tienes ya De andar en esto de las carreras de caballo Ya tengo rato Ya tengo unos 15 años En esto Empezaste en el Fuerte Sinaloa Si O sea que viene desde México Ya con Si Con el conocimiento Allá cuidaba La buena escuela es de allá De allá Si Y las ganas que debe echarle uno Ok Debe echarle muchas ganas No si Eso es elemental Allá cuidaba un caballito Se llamaba el Mimín Pingüín El Mimín Pingüín Que estuvo haciendo mucho ruido en Sinaloa De veras? Si Fíjate Con que cuadra cuidabas allá? Santa Isabel Santa Isabel? Si Ok Ahí les cuidaba a ellos Entonces conoces Gran Caballada Allá no? Si Pues si Ahorita que nos estás diciendo El Folastero Pues se ve que Si Ahí viene para Maturity en Chihuahua Que piensas del Maturity Ahí en Chihuahua De la Bikina? Pues están llegando Mucha caballada buena ahí Que buen nivel Si Como le da gusto a uno Cuando se hace un Maturity Esa Esa Lindo le da Ese La verdad que si Yo estoy La verdad Muy emocionado Con los caballos Que se metieron Que los caballos Que fueron de ahí De Texas Como el Conejo Y el Albertano La verdad Tengo mucha fe A esos caballos Yo sé que la llevan Muy difícil Con caballos Como es que dijiste Forastero Si Pues está el Payaso Como el Chamán El Payaso Caballos que Que va a estar duro Para vencerlos Pero Pero No es imposible No No es imposible Estando El Conejo Ya ganó con luz El Albertano Estando en la jugada Tienen la oportunidad Tienen todos Si Todos Tienen la oportunidad Que onda Vengase Pablito Vamos a conocer Más de los caballos Y vean Las instalaciones Que hay aquí en Arizona Que bonita Por el tipo De clima Que hay aquí en Arizona Se les deja destapado Se les deja destapado Arriba Sí Está bien suave Porque el tiempo de frío Pues no es No, aquí en frío No hace frío No Y por ejemplo Ahorita que hace calor Para allá para la ciudad Si está caliente Pero aquí Aquí está suave Aquí estamos en Bacay Bacay Arizona Entonces este es hermanito Del forastero Del forastero Tresañero No, pues están armando muy bien Pues esperas Espero mucho de él Vamos a ver Espero mucho de él Dice ¿Qué dice? ¿Atra para allá niño? Armando dice Yo también espero mucho Del conejo Y el de Albertano Eso ¿Es Armando Amparan? Claro que sí Todos los que estamos ahí En Texas La verdad Y peor Los que conocemos A los antiguos dueños Pues el dueño Del Albertano Es mi cuñado Sí Y el dueño Que era del conejo Pues son amigos De toda la vida O sea Familia Terrazas La Albertano Está bravo Vamos a ver Con toda la fe del mundo Ojalá Ojalá Ellas den un buen papel Porque van con caballos Muy buenos Con cuidos muy excelentes Porque Yo siempre lo he dicho Que los cuidos Que vienen Que están en México Están superiores Porque te hacen correr caballos Que ya aquí Según no No iban a dar Ahorita les voy a presentar Un caballito nuevo Que estaba de 3 pedros Sí Esperamos mucho de él Nomás que Trae una lesioncita Pero lo voy a empezar Agarrar unos 20 días más Y van a escuchar Muchos ruidos de él A ver Vamos a conocerlo A ver Muchas gracias A toda la gente Que está conectada Y que está saludando La verdad Siempre bien contento De hacer esto Que nos encanta Fuérgate Fuérgate Y dale un trapazo Aquí vamos a estar En esa Ahí con la familia Pero Queremos andar Para 2, 3 cuadras Quisieramos ir a visitar Los 3 cuadras Así que Si nos alcanza el tiempo Vamos a ir a llevarles A conocer Más cuadras De aquí Lo que viene siendo Arizona Porque aquí en Arizona Se está jugando Ahorita muy bien Y la gente Está armando Muy bien de caballo Así que Muchas gracias Por el apoyo Como siempre Y Este es el caballito Que dices Que tienes No Este es el Estresañero ¿Cómo se llama este? El pajarito Este va a jugar El sábado O este ya lo tienen Ya lo tienen Ustedes Pues no Mucho Tengo No No tengo Ni los dos meses Con él ¿O no? No ¿Y ya lo vas a No Si ya lo llevamos A California ¿Ya lo llevaron A California? Si ¿Le he traído? Si Le he traído Nomás que ¿Y cómo? No nos tocó Suerte No se mira bien Pero si le explicamos Adelante Nomás que Nos alcanzaron Por el falta de cuido No estaba listo Por lo llevé Mira como anda Al mes Hermoso caballo Mira nomás Pablito como los cuida Ese Pablito Es un profesional Ya Si Este chavo No me lo crean Pero va a ser De las estrellas Del cuido Unos años más Va a estar en lo grande Va a ser de lo grande Porque es muy trabajador Siempre lo hemos visto Y ha sido muy trabajador De hecho muchas ganas Te echa muchas ganas Muchacho Hermoso caballo Pues va en una de tresañero Este El sábado A ver qué ¿Es de ganadores O nomás? Maidens 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 La afición se junta Y se la pasa de maravilla Las veces que he venido Se pone muy bien Se pone muy bien Y es de ganadores Y es de ganadores Y se saludo Diecinueve Diecinueve Ya viene de tradición Esto de tus padres De tus abuelos O Este es mi padre ¿Tu padre? Sí Porque se ve que lo sigues Con mucha Que le gusta Muchas ilusiones Lo que es De una carrera No le gusta mucho La carrera Y es lo que bonito Ya de las cuadras Que se están llenando De gente joven Gente joven Que le está echando Todas las ganas Del mundo Ya la mayoría De las cuadras Oye Yo me acuerdo Antes cuando yo empecé Que era chavalo Iba en una cuadra Y había Cuarenta señores Y habíamos Tres chamacos Ahí que nos gustaban Las carreras La mayoría de los chamacos Querían andar Que en el baile Querían andar Que pisteando Que haciendo Lo que Y ahora no Es al revés Vas a una cuadra Y encuentras De treinta para abajo De perder unos cincuenta Y ya vemos Mayores ya Algunos diez Y mucho Un saludo Para carreras Del desierto Un saludo Para carreras Del desierto Y un saludo Para el compa Macario Macario La mejor voz Aquí Ahí le traigo Su cachufa Que hace mucho Se la tenía Reservada Macario Buena gente Macario Con nosotros Siempre se ha portado De maravilla Bueno pues La verdad Buen caballote Toñito Es un potrillado Si gusta Vamos para Enseñar Los otros caballitos Felicidades Íbamos a jugar Tres Mañana El sábado Nomás que Este se nos coliquió Ayer ¿No se descoliquió? Si pues no Ya no se pudo No no se puede Pobrecito Este canico Está aguitado Este No está muy aguitado Y pues no 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 me aviento A jugarlo Porque no trae caso No a este Se le enfermó Un poquito De cólico Y no va a correr Iba a correr el sábado Pero Iba a correr una abierta Iba a correr una abierta ¿Qué nombre tiene este? El damaso El damaso Este es el damaso Nomás que Está difícil La juega No le quieren entrar Muy fácil ¿Cuántas ganas tiene? No Dije Te lleva dos abiertas ¿Y ganas? La La primera La perdimos La segunda Si ya la ganamos La ganaron El damaso Esperamos la recuperación De este caballón Porque la verdad Ya para que no le entre Muy fácil Es por algo ¿Cuál es que? ¿Ya presentamos este O todavía no? No sé Ustedes ¿Y qué lo presentamos? Ya andamos aquí Nomás para Que vean El bélico Para que lo conozcan Y sepan El caballón Que es El chaparrito No te asustes Pedro Pásenle Pásenle Pues aquí está el bélico Ya no vas que chulada al imán Es la carta fuerte Que tenemos nosotros Gracias a Dios No, no Un chapito Un chapito Con un cuerpazo Ahí Hermoso caballo Este es el contendiente Del flash Así que lístense Para ver el flash Y este el 6 de noviembre Déjense venir Hagan sus planes Y déjense venir Para acá Para el carril Los pelones Aquí vamos a jugar Sí Con el pueblo de Dios Y pues Estamos apalabrados Con el Con el teniente Con el teniente De Las Vegas Sí Todavía no está confirmado Pero el domingo No van a confirmar Ya sería para septiembre Para el 18 Para el 18 de septiembre Sí, con el favor de Dios Ah, pues la verdad Traen con queso Las papas Mira, nomás que caballón Sí Muy bien De todas partes Este es el caballito Este Y este si lleva ya Bastantes triunfos ¿No? Sí Pues con nosotros Y lo ha abierto a la nación Ya se abrió a la nación ¿En qué tierra la abriste a la nación? En 300 300 yardas En 300 Y ahí va con el flash Ahí estamos A ver Que para mí hasta ahorita Pues ha sido uno de los caballos Que más se ha demostrado Aquí en Arizona A ver qué sale A ver qué sale Es que este Aquí nosotros no lo habíamos jugado ¿No lo han corrido? Siempre ha salido fuera Más, mira Ni al carril lo llevo Yo voy a trabajar ¿No? No conoce carril este Va a sentir que viajó ¿No? Ahora sí Ah, no, un caballón La verdad A la gente que nos preguntó Porque hay mucha gente Que nos preguntó Que si conocíamos el bélico Pues aquí está Ya lo conocíamos Nosotros desde que fue a Odessa No tuvo mucha suerte Juego con el guarito Palma De Carolina Pero de ahí para el real Puras victorias Se agarró Y se agarró Muy bien ¿Quieres que lo saques, Camita? Sí ¿Cómo no? Para que lo vean bien Como está el caballo Ahí champito Le vendrá un gustazo De esta clase de animales De esta clase de cuadras Que no Pues no sienten No sienten Como De jugarle a cualquier cuadra Y este va con el gran flash Y esa carrera Ya sí está hecha Para el 6 de noviembre Pues si no puedo ir para Sinaloa Yo si no ya fuera Ya hubiera ido a jugar al freno Con este No puedo ir No puedes ir para Sinaloa No Caballón Precioso el cabrón De nuevo abierto a la nación El El Caballito Caballito que como su nombre lo dice Ha demostrado que Trae con que ir a guerrear Y pues Nos da mucho gusto verlo Y Y que nos hayan invitado a conocerlo Ya lo conocíamos de vista Pero no lo conocíamos tan de cerca Y esta cuadra compas Que anda con bastantes triunfos Aquí en el área de Arizona Pues la verdad es un gustazo Hermoso caballo Y muy noble Y calmadito Sencillo Para viajar es una chulada Si pues ya lo he mostrado Ah es una chulada Si le gusta ir para Las Vegas también Este camino Si Pues ojalá y se nos haga ir para allá Si Ojalá Si no los invitamos para allá Esa es la campeón de campeones Allí en el JC Verás Pues Allá hay puertas ¿Para cuánto va a ser esa? El 26 de septiembre Si no se amarran Tengan su puerta ahí lista Y su caballeriza Para que lleguen todos No, pues sí Con mucho gusto vamos Con mucho gusto vamos Con mucho gusto vamos Qué animalón Bonito Un saludo para toda la gente que no está Ahorita pues no estoy viendo los mensajes Así que no Estamos desde Cuadra Los Compas En Bacay, Arizona Una de las cuadras que Es de las cuadras del momento aquí ya Por el pequeño recorrido que tienen Tienen 7, 8 meses dicen va Y la verdad la cantidad de triunfos que tienen Es de apreciarse Tres derrotas como dijimos Es más fácil decir las derrotas que los triunfos Son tres derrotas lo que nos dice aquí El entrenador que es lo que tienen Y yo pues les había contado hasta 12 o 13 Casi 15 triunfos hace como un mes y medio o dos Teníamos un caballito y el cardenal se llamaba El cardenal ese era bueno Pero pues ¿Lo estaban preguntando por él? Sí Se llevó como 3 o 4 triunfos Se nos lastimó Sí Se nos lastimó y pues lo tuvimos que parar Más adelante lo vamos a traer con el favor de Dios No, no, pues nomás que se sane y que se venga Sí, ya que se sane bien ¿Quiénes son los papás del bélico? Los papás del bélico Es el que matierra Es el que matierra es el papá, ¿no? Es el papá, sí ¿Directo? Que tiene alrededor de 173 mil dólares hechos en el traque O sea, lo que no es cualquier caballo Tiene un gran récord profesional Tiene, se me hace que como 2 o 3 ganadas, ¿no? Y segundos, terceros O sea, tiene un buen recorrido No, sí, trae un muy buen récord Y para tener ese dinero hecho En tan poquitas jugadas Quiere decir que jugó en carreras grandes O lo que Tiene ocho carreras en su vida Y la verdad, para que tenga ese dinero hecho En ocho carreras Es que corrió carreras grandes Y ya cuando corres en carreras grandes Es porque traes caballo Dice el de la sierra Ese animal no lo pierdan de vista No, la verdad que no La verdad que no Es muy difícil No, como dicen Como dijeron ahí No lo pierdan de vista Porque este caballito Trae para más No, no, sí Trae para mucho este Fíjate que a mí cuando Fue Pedro No, niño La segunda vez se me hace para el paso Me dijo que le gustaba Y dice Yo creo que lo voy a ganar Cuando iban amarrados con el remache También había grandes esperanzas No se pudo jugar esa carrera Desgraciadamente el remache Pues perdió la vida Pero Un saludo ahí para Cuadra Jacalitos Grandes amigos también A Oriel Al Pollo A todos ellos Pues son carreras Que no se llevan a cabo En su momento Y ya después por tragedia Pues no se pueden llevar No, no se puede Pero no No hay nomás que esperar La del flash Porque esa carrera Sí me llama mucho la atención Claro, niño Que sí Aquí lo vamos a esperar Vamos a hacer la carrera Aquí a Arizona Aquí lo vamos a esperar Al flash Al flash Por favor de Dios Para que salga la cosa bien El señor Ricardo Un saludo para toda la cuadra Doble R El señor Ricardo Ramírez No, niño A ver si tenemos la chance De ir a visitarlo también A Moreño A Xoxi Al Barbas A todos La verdad Grandes amigos también Vamos por una chula de caballo De todas partes Está acomodadito el cabrón No, no, no Está bien acomodado El papá Sí El papá era muy buen Y tiene parte El pecho de pérdida Lo tiene como el papá Pecho No, así se parece Bastante ¿Qué? ¿Te entrevistamos o qué? No, papá Andale Y acá Aquí están Pequeño ¿Qué onda Pedro? ¿Quieres o no? ¿Qué onda Pedro? Hack dogs O chuletas Lo que quiera uno Aquí carnitas ¿Qué es lo que venía mi señora Con antojo Desde que veníamos allá? Unos hot dogs ¿Qué? Unos hot dogs ¿Cómo le ves? ¡Hombre! Ya nos robó Los hot doqueros El show Aquí es una tradición porque por los hotos de hermosillo de sonora y dicen que son los mejores del mundo bueno y aquí pura gente de la mayoría de la gente es de sonora del sinaloa si vamos por lo más que ahorita mayo no se diga la vista tenemos que entrevistarlo te quedo mucho le recomendamos al taquero mucho qué buen hombre muchas gracias por todo esto la verdad muy bonito la watson y la yuma ahí lo pueden encontrar vamos con el siguiente también un caballo que venga para acá se tiene que hacer famoso también este es nuevo este nuevo es nuevo si éste me lo traje de california ahora que fuimos nos lo trajimos pues éste es nuevo pero se más que ya lo conozco sí parece pero no va a decir que es cual es no 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 pasa nada no pasa nada este es que sí este es muy buen caballo no más que traía un problemita como le digo en las patinas en el nudito en el nudito sí ahora que unos dos meses 13 en alivianarse sí sí saca los pueblitos de caballo tiene la cabeza muy parecida al plashe tiene cuatro cuatro años cuatro añitos y vamos a ver qué hacen en el cuido mío ojalá ojalá y le vaya muy bien esperemos que nos vaya bien yo espero mucho de él pero mucho de él yo sé que me va a dar me voy a dar cuenta que voy a tener otro bélico con este otro bélico y otra carta fuerte otra carta fuerte para la cuadra exactamente igual de mansito no muy inmoble es que los animales finos casi no batallan no 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 se batalla nada no más que fierro te trae hay nomás sin fierro de que el fin o fin y nomás chequen el fierro que trae el caballito se me figura como que la cabeza se parece un poquito al flash en la forma si no la película o está muy bonito y éste cómo le van a poner aquí no lo hemos bautizado no lo hemos bautizado como le digo sal lo acabamos de traer pero no se apena anda conociendo se mira voltea para todos lados pero esperemos verlo en diciembre en diciembre ya que en la pista con el favor de dios qué bueno qué bueno que están mando bien y la verdad es lo que lo que está diciendo yo desde hace tiempo aquí en arizona la verdad están agarrando caballos de mucha calidad demasiada calidad sí ya ahora cualquier cualquier gente traiga y he oído comentarios de la gente de de texas dice no menos lo ganaron arizona este lo íbamos a comprar y no ofrecieron más allá hay que y yo pienso que ya está pasando eso muy seguido sí se lo llevaron parisona y se lo llevaron parisona y se lo llevaron parisona si hay bastante yo creo porque la verdad está creciendo mucho la ciudad mucho trabajo y ya está pegando todas las ciudades aquí en arizona la verdad yo cuando me fui aquí no estaba tan poblado así no estaba tan y lo que están pagando ahora que en la construcción para la gente que le gusta en el estaco eran 11 la hora ahorita están pagando 22 23 dólares el doble 25 26 lana para la gente que le gusta la construcción pues le recomendamos que venga a parisona y un saludo para beto rodríguez es el nuevo herrero que traemos nosotros a beto rodríguez un salud este no 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 lo hemos errado no pero es muy buen chaval o perra y chavalón también si este chaval o muy bueno es el primer chaval lo que he encontrado yo aquí de que me vine si hay otros bueno mi respeto para todos no pero este es muy bueno pero muy bueno beto herrera si esto rodríguez es mi primo oa es tu primo ese pablito recomendado qué me estás viendo no me digas figura una chula de caballos la verdad lo que está llegando aquí arizona yo pienso que este tiempecito de frío porque aquí no hace frío se van a poner las carreras se va a ser ahorita muy bueno el calor hay 18 carreras imagínense para el fin de semana imagínense el tiempo de frío que hace un clima perfecto va a estar muy bueno nada de frío ahí está vamos por el otro para oscar tarín de demin o méxico un saludo para oscar tarín aquí de parte de pablito para los compas que chula de penco ahí nomás y ya empezaron a tirar plomazos no son trenos si no tiran para allá donde te están tirando los plebes órale suéltalo hijo a chear botana ahí nomás infierro el caballo hijo y